Hola, bienvenidos a una emisión más de Quasar TV, las noticias exclusivas por MiMorelia.com Tremendo escándalo médico en Morelia, una institución de asistencia privada acusa al director y personal del hospital infantil de hacer negocio con los niños que padecen cáncer. Patricia Hernández, presidenta de Ayuda Inmediata, anunció que se suspenderá toda ayuda al hospital hasta que haya mejores condiciones. Las integrantes del patronato de Ayuda Inmediata entregaron durante 11 años cenas a las afueras del hospital, consiguieron implementos médicos, equipos oncológicos y ayuda para los niños que padecen cáncer, pero se cansaron de ser obstaculizadas por el director Faustino Chávez Martínez, a quien acusan además de ser socio de una farmacia donde venden material médico para el tratamiento del cáncer. El senador Silvano Aureoles Conejo aseguró que la reforma energética habrá de darse para beneficio del país y que con la instalación de las refinerías del gobierno federal da señales claras de que se avanzará en beneficio de Pemex. También ofreció su punto de vista con respecto a la crisis financiera que se vive en nuestro país y consideró que no habrá crecimiento en la economía. El gobierno del estado entregó recursos del programa de organización productiva para mujeres indígenas. Más de 3.600.000 pesos se repartirán entre 55 proyectos de 18 municipios en beneficio de 769 mujeres. Elaboración de costura artesanal, artesanía de popote, engorda y venta de cerdos, becerros y granjas, así como cocinas económicas, son algunos de los proyectos. Las mujeres indígenas se preparan ante el inminente regreso de sus esposos, quienes se encuentran nuevamente en sus comunidades debido a las crisis económicas en los Estados Unidos. Al respecto, la secretaria de la Mujer, Cristina Portillo, asegura que se toman las medidas para hacer frente a este reto. Se llevó a cabo la mesa del diálogo e inconsertación política. Estuvieron presentes el secretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca y los líderes de partidos políticos en Michoacán. Se trata de iniciar un camino de convivencia pacífica y de respeto de cara a cara las próximas elecciones federales. El Congreso de Michoacán, junto con la Comisión del Bicentenario, anunciaron las actividades del Centenario de la Independencia y la Revolución Mexicana. Michoacán es un importante referente en ambas celebraciones por ser este estado cuna de hombres ilustres como José María Morelos y Pavón.